En que había frío, y todos le miraban, con desprecio y odio, le escupían el rostro, le pusieron espinas, sin saber que él llevaba, los pecados del mundo, con martillos y clavos, abrieron su cuerpo, repartieron sus vestidos, echando suerte, se quedó sin amigos, a la hora del dolor, y le dejaron sobre frío, se olvidaron de su amor, se entregó en las manos, del amigo traidor, y entre malhechores, todos le injuriaban, su corazón lloraba, porque no entendía, en la cruz del Calvario, Jesús les decía, perdónales, oh Padre, se quedó sin amigos, a la hora del dolor, le dejaron solo en frío, se olvidaron de su amor, y se entregó en las manos, del amigo traidor, y yo no comprendía, que lo hizo, por mí. ¡Gracias! 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 agradecido al que murió en la cruz, es el nombre que en mi corazón llama y mi lengua proclama el nombre de Jesús, es el nombre de un pueblo redimido, es tan agradecido al que el pueblo redimido, es tan agradecido al que el pueblo redimido, es tan agradecido al que